Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase, la clase 12, en la cual vamos a ver el clima y las estaciones del año en España. Antes de comenzar la clase, como siempre, me gustaría recordar que tenemos un grupo de whatsapps que os podéis unir con un link en la descripción del vídeo. Que no olvide darle a me gusta y suscribirse al canal y que tenemos un canal de Instagram también. En esta ocasión también me gustaría recomendaros de que en nuestro canal de YouTube tenemos una lista de vocabulario. En el cuerpo tenemos diversos vídeos que hablamos de un diferente vocabulario dependiendo del tema. Ahora sí, comencemos la clase. El clima Hace sol Hace viento Hace calor Hace frío Hace buen tiempo Hace mal tiempo Está nublado Está nevando Está lloviendo Hay niebla Tener cuidado Tener cuidado Porque en español dependiendo la expresión utilizamos un verbo, el verbo hacer, como sucede en esto que está de color naranja O utilizamos el verbo estar, como sucede en esto que está de color azul O utilizamos el verbo haber, como sucede en esta ocasión que está de color verde ¿De acuerdo? Eso hay que tener cuidado Porque dependiendo la expresión utilizamos un verbo u otro Ahora las estaciones Invierno Primavera Verano Otoño Pues hasta aquí Una clase de hoy, cortita Os voy a dar una serie de ejercicios El primer ejercicio Es que Os pregunto ¿Cómo es el clima en tu país o en tu ciudad? Ya saben, deje comentarios en la descripción del vídeo En el vídeo De YouTube O pueden también Comentarlo en nuestro grupo de WhatsApp Ahora pasamos, como siempre, a las fichas de Lightwork System En esta ocasión tenemos dos fichas La primera sobre el clima Y la segunda sobre las estaciones Veámoslas Vale, ya estamos aquí en el primer link Como veis es una ficha en el cual, pues, cómo está el día Sobre el clima Nos da una serie de opciones y tenemos que decir cómo está En este caso, dependiendo de cómo vemos la ventana Pues parece que está templado y soleado Porque tenemos que buscar aquí Está soleado y templado ¿De acuerdo? Y así Tenemos una serie de ventanitas Y damos a Finish Y en el segundo link Es sobre las estaciones En el cual Tenemos una imagen Y cliquemos aquí Y nos da las opciones Y tenemos que poner ¿Cuál es? Primavera, verano o otoño Terminamos y Finish Por nada, eso es todo Hasta aquí la clase de hoy No olviden darle a like y suscribirse Nos vemos en la siguiente clase